Muy buenos días, un cariñoso saludo para todas las familias y para cada persona que quizás sola, pero allí buscando el rostro de Dios. Qué bueno es sentir su compañía. Les invito a orar. Dios mío, Padre de misericordia, gracias por este amanecer, por la vida y la salud. La nueva energía y cada una de tus misericordias que son nuevas cada mañana. Te adoramos y glorificamos tu bendito nombre porque nos das la vida y la salud, la fuerza, la fe para poder confiar en tu misericordia divina. Bendice a todas las familias de la tierra, especialmente a aquellos que buscan tu rostro, aquellos que te temen. Cada hogar sea provisto, suplido conforme a tu amor y misericordia. Dios mío, en la enfermedad, en la angustia, en la falta de cualquier bien, allí estés para ayudar a cada uno en su necesidad. Pedimos por la dirección de la iglesia y todos los que elaboran junto con él. Dios mío, en los diferentes países haya paz, bendición y temor santo en tus hijos, Señor. Te pedimos por todo tu pueblo alrededor del mundo. Y misericordia para los que no te conocen, los que se han apartado, los que se han debilitado en la fe, levántalos, Dios mío, en tu misericordia. Al que está pasando por momentos de luto, de aflicción, tú seas el consuelo y el guía. Las iglesias de hoy están en tu presencia. Todos los que elaboran, quizás en camino a sus trabajos o ya en el trabajo, tú los protejas y en dondequiera que vayan, sean bendición. Cuida de nuestros niñitos, nuestros jóvenes y los ancianitos. Cada uno en tu presencia, Señor. Protege en las carreteras, en el campo o en el hogar. En el negocio, allí esté tu misericordia divina. Y presento las iglesias de hoy sean edificadas en tu nombre precioso. Concédenos que al leer tu palabra, nos aliente a continuar en la lucha, con una fe puesta, plena y segura en ti, Dios mío. Toma el control de todo y toda petición de padres, hijos, esposos, esposas, pidiendo por sus seres queridos, sea convicción o sea que se aparten del vicio. Allí llegue tu misericordia para rescatar. Quédate con nosotros. Humildemente te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, más líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Glorificado sea nuestro Dios, compartimos la alabanza. Cristo edifica una iglesia de valor, listos para proclamar el mensaje de su amor, hombres y mujeres consagrados para él, mensajeros fieles del Señor. Como en la esperanza, somos uno en nuestra fe, como en el Espíritu que nos guía con poder. Vamos por aquellos que no tienen salvación, vamos adelante sin temor. Unidos en Cristo, venceremos, dedicando nuestras vidas a los pies de la cruz, y cada batalla la ganaremos, Dios. Renovando nuestras fuerzas en Él, somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Cristo anhelado a un pueblo consagrado en su misión, joyas rescatadas por su gracia y su perdón. Él es nuestra roca, nuestro plan libertador, Rey de reyes nuestro Salvador. Unidos en Cristo venceremos Dedicando nuestras vidas a los pies de la cruz Y cada batalla la ganaremos Renovando nuestras fuerzas en Él Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Unidos en Cristo venceremos Dedicando nuestras vidas a los pies de la cruz Y cada batalla la ganaremos Renovando nuestras fuerzas en Él Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Somos más que vencedores en el nombre de Jesús Después de haberla disfrutado ya el escrito Para el día hoy 17 de febrero Seguridad, decisión y convicción El Señor nos seleccionó en este mundo pecaminoso No habiendo nada bueno en nosotros En esto se muestra su amor y misericordia Ya que hemos sido llamados para ser parte de su cuerpo Tengamos siempre en nuestro corazón una decisión firme En cumplir con su palabra como lo hizo Josué Tengamos esa seguridad en Dios Como la que tuvo David para vencer al gigante Una convicción total que nos permita Tener raíces profundas como los árboles Para no dejar llevarnos por los vientos y corrientes Que nos quieran zarandear hasta hacernos caer Somos soldados de Cristo Tenemos una gran misión dada por Jesucristo Nuestro Rey de Reyes Y es la de evangelizar el mundo En este gran campo de batalla Nuestras luchas son espirituales Contra malicias en los aires Y gobernadores de las tinieblas Tenemos al frente a Jesús Nuestro Capitán Y si nos dejamos guiar por él Estaremos seguros en todo momento Que nos llene de alegría y gozo el saber Que aunque estamos pasando por los momentos más difíciles De nuestra vida Si mantenemos nuestra convicción y seguridad En las promesas de Dios Él nos dará la decisión para continuar siendo fieles A nuestro escogimiento Y así ser parte del remanente santo Y llamados hijos del Altísimo Valoremos este privilegio Y con mucha mansedumbre y fidelidad Agrademos siempre al Señor Con un corazón decidido Convencido y seguro En sus promesas Que son eternas, fieles y verdaderas Escrito por Elton Lara La base bíblica la encontramos En Josué capítulo 24 El versículo 14 y 15 Leemos en su bendita palabra Ahora pues Temed a Jehová Y servidlo Con integridad y verdad Quitad en medio de vosotros Los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres Al otro lado del río Y en Egipto Servid a Jehová Si mal os parece servir a Jehová Escogeos hoy A quien sirváis Si a los dioses A quienes sirvieron vuestros padres Cuando estuvieron al otro lado del río O a los dioses de los amorreos En cuya tierra habitáis Pero yo y mi casa Serviremos a Jehová Que el Señor reciba la gloria De su palabra compartida Seguridad en lo que el siervo de Dios hablaba Confianza plena Convicción De que la fe Que había recibido Era en el Dios Que todo lo puede Y de esta manera Se sintió con toda la fuerza Y el valor Para escoger lo correcto Invitar a los demás A hacer lo correcto Por eso El Señor se agradó de él Conocía el corazón De este joven Que en verdad Estaba convertido Y es lo que cada uno De nosotros Como seguidores De Jesucristo Necesitamos Esa completa Convicción Para que todo lo que hagamos Lo hagamos Con esa confianza Que no importa Lo que venga en la vida Hay que tomar Una seria decisión Hay que tener La seguridad De que si Dios Hacemos con nosotros Quien contra nosotros Que el Señor Llene cada corazón De esa fe Pura y limpia Quizás te veas Que no tienes fuerzas Como yo podré llegar No pienses en lo que Tú humanamente Puedes hacer Pon tu confianza Plena en Jehová Y él se encargará De hacer posible Lo imposible Lo que pareciera Que nunca va a llegar Cuando lo ponemos Todo En sus benditas manos Él es el capaz No nosotros Por eso invitó Llevar nuestras cargas A él Y aprender de él Porque Él sí lo puede Lo que pareciera Para ti imposible Si pones tú Todo en Dios No te cuestiones Cómo podrás ser No creo Porque esto es muy difícil No pienso Que será posible Pero si tienes Esa fe Puesta en el único Dador de buenas dádivas Él te va a ayudar Que Dios A todos nos bendiga Y nos haga Tan fieles Tan sinceros Y servidores Verdaderos Decididos Que venga Lo que venga Tempestades Tormentas Diferentes situaciones Mantente firme Mi hermano Porque ya La salvación Está más cerca De lo que nosotros creímos Alabado sea nuestro Dios Por ese regalo De conocerle Y de mantenernos seguros Y firmes En la roca Que es Jesucristo Toma tu decisión No te quedes A medio camino Porque el reino De los cielos Es de los valientes Sé uno de ellos Y verás La gloria de Dios Que Dios nos ayude Y ahora pedimos Que el bendito amor De Dios La gracia y la paz De Jesucristo Nuestro salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es Nuestro eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Gloria al Señor Por su fidelidad Y amor Te invito a leer Para este día Deuteronomio El capítulo 1 Hasta el capítulo 5 Porque hoy Sábado Leemos 5 capítulos Que Dios A cada uno Nos bendiga Y Él reciba Honra y gloria Su hermana y amiga Rosa Hernández Desea un día De victorias En el nombre De Jesucristo Hasta mañana De Jesucristo De Jesucristo